pobre mercy on cards que creo que su canal no es el chamo no sé si es chileno mexicano no sé qué latino estoy viendo sus vídeos también chévere lástima que tiene 132 visitas bueno yo no digo nada yo de verdad estoy no sé si comenzando pero si está pobre de visitas yo en el año pasado me compré un mundo no sé si se recuerda en ese vídeo y de verdad no me fue tan mal él está chillando porque nunca les salió de bursa a mí me salió en el tercer sobre después me animé a comprar a ministro después me compraron en el amigo secreto que es una tradición de navidad están vetando por completo de la tradición de del regalo de niños jesús así decir me regalaron booster de la expansión creo que tengo uno por aquí que no tengo aquí pero eso de word me regalaron muchos sobres de estos y me salió la mixto y tengo dos y también en el mundo me salió el rachet no me quejo de verdad y no de verdad me da una pena con el chamo qué poesía bueno solamente quería explicar eso yo yo